Que tal amigos, aquí descansando, después de un largo, un largo, largo día, buscando locaciones, porque yo sé que ustedes me han pedido películas nuevas, y estoy acá en la piedad Michoacán, donde hay muchos paisajes bonitos, espero poder complacerlos. No es fácil, porque hacer una película es difícil, pero bueno, para ustedes, voy a intentarlo, para complacerlos, y una cosa que les quería decir, me he encontrado algunas personas que se quejan de los productores, sí, de los productores de películas, de novelas, de series, pero no se quejan de mí, se quejan de ustedes, claro, de ustedes los que les quieren cobrar, por participar en las películas, qué pasó, no sean ratas, oiganme, la pobre gente, tiene la ilusión de participar en una película, y todavía, ustedes les quieren cobrar, yo sé que ellos tienen la razón, los que me lo han dicho, y saben por qué lo sé, porque ustedes, muchos son amigos míos, pero saben qué, amigos como ustedes, no me andan en este ambiente artístico, saben dónde encontrarme, conocen mi estudio en Los Ángeles, lleguen cuando quieran, yo no tengo miedo, ¿qué me van a hacer? estoy diciendo la verdad, es que por culpa de ustedes, la gente ya disconfía de todos los que nos dedicamos a este negocio, ustedes saben quién son, lo saben, y saben que los conozco, y es más, no solamente les han querido cobrar por participar en películas, sino que también los hacen, que hagan inversiones en su película, que hay veces que ni siquiera nunca la terminan, y que no aparece por ningún lado, y saben cuándo recuperan el dinero que invierten, díganselo ustedes, no, verdad, pues entonces los digo yo, nunca recuperan ese dinero, todo lo que les dicen, son mentiras, en este negocio, y ya lo hace uno por hobby, ya no es como antes, por eso estos gentes, se aprovechan, para sacar dinero de ustedes, entonces ahí les encargo, amigas y amigos, no se dejen, no se dejen, mándenlos por un tubo, y nunca, nunca inviertan dinero, jamás en la vida, todo aquel, que cuando tiene una entrevista con ustedes, les empieza a pedir dinero, es que la cosa no anda bien, es que la cosa no anda bien, tengan cuidado, entonces, pues, ahí se los dejo de tarea, y yo se los estoy advirtiendo, y ahí si ustedes se dejan robar, pues, ya es cosa de ustedes, entonces, pues aquí, saludándolos como siempre, aquí miren, relajado, relajado y tranquilo, y listo, para tratar de complacerlos, con películas nuevas, así que nos vemos, por ahí estaré mostrándoles algunas locaciones, donde haremos las filmaciones, así es que eso es todo, por ahora amigos, descansen, igual que yo, y nos vemos en la próxima, que ya le cortes, vamos a enfadar a la gente, no, que apagues la cámara, hombre, ay carajo, estaba en la próxima, si se va a estar en la próxima, entonces, tarea, Gracias.